...del Sol de Internet para ustedes Pueblo, donde yo nací ¡Aplausos! 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 Y en el barrio, vencita, señores, con los hermanos y el sol por mar. Y en el barrio, vencita, señores, con los hermanos y el sol. Y en el barrio, vencita, señores, con los hermanos y el sol. ¡Gracias!